Aunque reconoció que todo el país se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a superar sus miedos y salir del confinamiento porque no se puede quedar inmóvil. Señaló que se tiene que vencer no solo la pandemia, sino también los temores y miedos. Estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que hacerlo poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad, señaló el mandatario. López Obrador afirmó que con equilibrio y cuidando la salud, poco a poco se irá avanzando hacia la nueva normalidad.